alternativo de escritura musical. Una de las dificultades al aprender a leer música es el memorizar la posición de las notas en el pentagrama, ya que el nombre de las notas cambian según la clave que se usa y su posición. Actualmente se utiliza un pentagrama y al menos tres claves básicas, clave de sol, fa y do. Ahora, propongo utilizar lo que yo llamo un sextagrama, que son seis líneas paralelas y además índices en vez de claves. Por ejemplo, la clave de sol, el equivalente sería el índice 6 y en la clave de fa, índice 4. Así tendríamos las notas en la misma ubicación. Aquí una comparación de escrituras en clave de sol y en el nuevo formato. Si logro que alguien piense que se puede simplificar la forma actual de escribir música, estaré contento y más personas podrán aprender a leer y escribir música más fácilmente. Gracias.